de inversión, un aliado de México que se realiza en el MIDE, Museo Interactivo de Economía y que organiza la AMIB, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Vamos a hablar ahora un poco más sobre el proceso de investigación del asesinato de la pequeña Fátima Cecilia. Ya nos refería nuestro compañero José Antonio Jiménez que en el municipio de Atizapán de Zaragoza está la pareja que fue detenida en el municipio de Isidro Favela, en el poblado de La Palma luego de que habitantes de este lugar denunciaron la presencia de esta pareja que se estaba escondiendo ahí y nos ha llamado mucho la atención lo que nos relataban en el sentido de que no ha llegado la orden de aprehensión y que fueron llevados ahí ante el Ministerio Público de Atizapán esta pareja por cohecho, por haber intentado sobornar a los agentes que llegaron a detenerlos. ¿Qué está ocurriendo en este caso? ¿Por qué no se ha librado la orden de aprehensión? ¿Por qué están en el municipio de Atizapán y no están en la Ciudad de México? Lo vamos a platicar con nuestro compañero y amigo José Lía Romero Apis quien es abogado penalista y fue su procurador de Justicia de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, ¿qué te ha parecido hasta ahora la actuación del Ministerio Público? Bueno, ¿qué te parecen estas dudas? Yo lo pondría en el terreno de las dudas porque realmente no sé por qué no hay orden de aprehensión, no sé por qué están en Atizapán, pero con tu experiencia cuéntanos qué opinión tienes al respecto. Mira, Pascal, descontando que habría que felicitar a la Fiscalía Capitalina por la rapidez con la que logró la identificación de los posibles responsables, su localización y la detención por vía de colaboración a través de las autoridades mexiquenses y parece que autoridades federales. Pero hay algunas dudas que nos asaltan, sobre todo de tipo jurídico, de lo sucedido no en toda la investigación ni en todo este suceso tan lamentable, sino en las últimas 24 o 38 o 36 horas. Te quisiera yo decir que para poder efectuar una detención de este tipo no se requiere necesariamente de orden de aprehensión. La Constitución permite en su artículo 16 que también se utilice una orden de detención ministerial que gira el propio Ministerio Público y que hace las veces de orden de aprehensión en términos idénticos y suficientes. De esta la podría haber girado el Ministerio Público en cinco minutos, es decir, el Ministerio Público capitalino, en cinco minutos y con eso ya proceder. Hace dos noches vimos a través de los medios que se realizó un cateo en Tullegualco, en una casa en Tullegualco. Así es. El cateo es para... Aparentemente fue asesinada la niña. Sí, para buscar cosas, es decir, para buscar o el botín o el auto robado o el arma homicida o para buscar un cadáver o para buscar una persona que haya que detener. Pero para buscar una persona que haya que detener dentro de un domicilio y para eso se requiere la orden de cateo para poder meterse, se requiere que haya orden de aprehensión u orden de detención ministerial del Ministerio Público. Al parecer no ha habido ni una ni otra. Entonces ya no entendemos cómo se realizó ese cateo para buscar personas si no había o cómo obtuvieron la orden de cateo para buscar personas si no había orden de detención ministerial u orden de aprehensión. Con lo que nos comentaba nuestro compañero José Antonio García, desde Atizapán, que la razón por la que no los habían traído a la Ciudad de México es porque no había orden de aprehensión todavía. Ahora bien, si no hay orden de aprehensión y no hay orden de detención del Ministerio Público, entonces no se les puede detener. Entonces no entendemos por qué están detenidos si no tienen una u otra. Si la tuvieran, pueden ser detenidos por la autoridad mexiquense a través de un sistema que se llama de colaboración. Un Estado le presta ayuda a otro para cumplir sus órdenes. Lo detiene, en este caso, la autoridad mexiquense y de inmediato tiene que entregárselo a la autoridad capitalín. No tiene que comparecer nada con la autoridad mexiquense porque además la autoridad mexiquense ni tiene el expediente, ni conoce el asunto, lo conoce como nosotros los lectores o escuchas de los medios y lo conoce mucho menos que tú como director de medios y comunicador. Si lo conoce, mucho menos. Entonces simplemente lo entrega. Lo que declare ante la autoridad mexiquense no sirve para nada. Ante la autoridad mexiquense... O sea, no tiene por qué estar declarando en Atizapán Nada en relación a la niña Fati. Podrían declarar que los golpearon, podrían declarar que los lastimaron, podrían declarar que no son ellos, que hay un error de identidad, para efectos de validar la detención. A ver, déjame poner al aire lo que acaba de decir Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que ha dado su versión sobre por qué están detenidos en Atizapán y por qué no hay una orden de aprehensión todavía. Si me permites, vamos a escuchar lo que acaba de decir Omar García Harfuch. Con todo. Ellos están siendo puestos a disposición primero allá y una vez que se obtengan las órdenes de aprehensión que debe ser en cuestión de horas, serán trasladados a la Ciudad de México. Si desde la tarde, desde la mañana, ya estaban muy cerca de estas personas, ¿por qué no hay ninguna orden de aprehensión hasta el momento? Hay que respetar todo el proceso jurídico para obtener una orden de aprehensión. Bueno, aparentemente están ahí, querido Pepe, por cohecho, por haber intentado sobornar a los policías que fueron a detenerlos, y entendemos detenerlos sin orden de aprehensión. Ajá. Me sostengo en lo que digo de acuerdo con la Constitución, Pascal. No se requiere la orden de aprehensión. El artículo 16, perdón que sea repetitivo, permite la orden de detención ministerial en el caso de un delito grave, como es este. Muy bien. Gravisimo. Y en caso de urgencia, como es el caso que nos ocupa. Perfecto, Pepe. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Pascal. Que te vaya muy bien y saludos al auditorio. Gracias. 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 Gracias.